Viene la empresa Foxon con el señor presidente municipal para decirle, como ya les comentó, si no se quita ese candado, vamos a hacer un proyecto muy grande, vamos a hacer un recinto fiscalizado. Esa suerte que incluso los norteamericanos puedan revisar mercancías en suelo mexicano y también ese candado, porque esos dos hectáreas le están afectando para que se pueda hacer ese recinto fiscalizado. Ahora bien, esa donación que el cabildo le pone en este acuerdo de cabildo, pues está mal, porque la única manera para transmitir un bien inmueble es a través de dos supuestos. Que sea un supuesto forzoso, que es una expropiación por parte de un gobierno o que voluntariamente la empresa haga una donación. Para que un contrato de donación esté plenamente perfecto, tiene que cobrar tanto la persona que la dona, que dona el inmueble, como la voluntad del municipio para recibirlo. Esto nunca sucedió. Destacó que una vez que se notifique el acuerdo de la cita de empresa, podrán ejecutar un ambicioso proyecto que contempla la habilitación de un recinto fiscalizado, que será un programa piloto de la zona y que sin duda traerá mayores inversiones a la ciudad. Para Reporteros 970.